De ti, de ti, colocada, pues colocada de ti, de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Me tira el smartphone, pero eso no es sincero, mi amor Tu coca era talco, pero eso es derradero, mi amor Me hizo una llamada, puse que la ayuda, pero no le llega, está sin cobertura Me hizo una llamada, yo estaba en ayunas, me quise probarla, solo a ver que fuma Y a ver que si lo coge, que si me coloque, hable conmigo una vez, yo también Dejamos los tiempos y los volvemos a coger, cuando vuelva llámame, yo ya no lo voy a coger Me tira el smartphone, pero eso no es sincero, mi amor Tu coca era talco, pero eso es derradero, mi amor Y ya a ver si contesté, ya a ver si lo esperé, yo enamoré de ti Y cuando me daban de probar, no llegaba a colocar, no me acordaba de ti Te llamo en el cuarto, pero yo me desespero, mi amor Nunca me dices cuándo, pero con otro te espero, mi amor Dije que lo probé, dije que lo enamoré, yo enamoré de ti Siempre me llamo pa' fumar, y aunque vayas pa' fumar, voy colocada de ti Yo soy tu encasita, y tú eres mi cosita, yo soy tu loquita, y tú no lo quitas De mí tú no te quitas, yo soy tu blanquita, así que soy la droga, que es que no te quita Y ya a ver si contesté, ya a ver si lo esperé, y nos matamos una vez, otra vez Nos volvemos a lo mismo y nos dejamos otra vez, ya que nos cojas la llamada que quieres responder Me tira el smartphone, pero eso no es sincero, mi amor Tu coca era talco, pero eso es verdadero, mi amor Y ya a ver si contesté, ya a ver si lo esperé, yo enamoré de ti Siempre me llamo pa' fumar, y aunque vayas pa' fumar, voy colocada de ti Siempre me llamo pa' fumar, voy colocada de ti